Quiero hablar contigo como un amigo Recibe todas mis cosas como una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para mi, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contaré de mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprenda, sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas para mi, mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir feliz eternamente Confiándonos los dos sinceramente Quiero hablar contigo como un amigo Recibe todas mis cosas como una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para mi, mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante